No tenía nada, o tal vez tenía mucho para empezar, contaba con lo que la naturaleza le brindaba y las ganas de soñar. Hace seis años inició este proyecto de la Estación Biológica de Tierra Santa, ubicada en el corregimiento que lleva su mismo nombre, aquí en el municipio de El Roble, Departamento de Sucre. En tiempos otrora, la naturaleza compartía su hábitat con hombres y mujeres alzados en armas. Ellos se fueron, pero quedaron sus mejores huéspedes. Y se pestaba como trinquera por el relieve, por la topografía del terreno. Era muy fácil esconderse en este lugar. De eso solo quedan historias, porque este lugar se ha convertido en el epicentro para que muchas universidades, docentes, científicos y estudiantes lleguen aquí a realizar investigaciones afines a la biología, la naturaleza y a las distintas especies de aves, mamíferos y plantas autóctonas del entorno. Pero hoy día hemos tenido reconocimiento por haber convertido lo que anteriormente hubo un corredor del Frente 35 de la FARC en un lugar dedicado a la investigación, a la conservación y al cuidado de la biodiversidad que tenemos aquí en la subregión sabana, más que todo en esta parte, en el área de influencia del proyecto. Plantas como las melastomatáceas, se han encontrado nueve especies y esas plantas están restringidas para el bosque seco tropical. De igual forma hemos encontrado cinco especies de aristoloquia que tenemos acá dentro del sendero, que bueno, se puede decir que es una cantidad considerable y este es un bosque de sabana, pero que tiene una gran diversidad en cuanto a flora y lepidópteros y mamíferos. John Ortega Galván es oriundo de este corregimiento, es un experimentado investigador de flora y fauna. Su conocimiento lo ha llevado a grandes escenarios del país. Hablar de este proyecto que ha tenido un escaso apoyo institucional, ha dejado el nombre no solo de este municipio en alto, sino también del departamento, se ha alzado con varios galardones. Quiere que la Estación Biológica Tierra Santa siga siendo paraíso para investigadores. Sueña con ver en este lugar a estudiantes haciendo investigaciones, a profesores de Colombia y el mundo visitando el lugar. Espera que así como la empresa privada y la Universidad de Sucre los está apoyando en estos momentos, muchas instituciones también lo hagan. Gracias al apoyo y gestión de la empresa Agrocasaro y por medio del aporte institucional de la Universidad de Sucre, gracias a la gestión de la División de Extensión de Proyección Social, nos están apoyando en el tema de investigación con fototrampeo o cámaras trampas para hacer un muestreo de los mamíferos que se mueven en este corredor biológico. Tenemos una gran diversidad de fauna, principalmente mamíferos. En el fototrampeo hemos encontrado zorro perro, zarigüeya, tamandúa, que es el osito hormiguero pequeño, hemos encontrado también tigrillo y también hay ñeques, hay huartinajas, pero no los tenemos documentados, pero sí tenemos registros visuales. De igual forma, encontramos el primer registro para la subregión sabana de un hurón. En el departamento de Sucre solo existen dos registros documentados, uno en Colosó y este que encontramos acá en el área de influencia del proyecto de la Estación Biológica Tierra Santa. Hay muchas aves como la huacharaca, la chileca, y toda esta información nos permite desarrollar proyectos de conservación encaminados al cuidado de todas estas especies que tenemos en este corredor biológico. En este lugar cubierto de espesa vegetación rico en flora y fauna, también encontramos otra vitrina, un mariposario hecho artesanalmente debido a que John no cuenta en estos momentos con recursos para mejorarlo. Pese a esto, tiene aquí mucho por mostrar, distintas especies de mariposas y plantas hospederas. Entrar aquí es salir con ganas de volver. Y sobre lo que tiene que ver las mariposas con su actividad de polinizadores dentro del ecosistema. Lo importante es que son para los ecosistemas. Si no hay polinización, no hay frutas, no hay producción. Entonces ellas, al igual que las abejas, son polinizadores. Y la idea es que los estudiantes conozcan la importancia de los lepidoteros o mariposas dentro de nuestros ecosistemas y también la importancia de las plantas. Si las plantas desaparecen, donde ellas colocan sus huevos, la mariposa va a desaparecer. Y aquí se le puede ofrecer talleres a los estudiantes. Ellos pueden venir y se hacen talleres. Se les muestra la morfología de una mariposa. Como saben, en algunas especies, si es macho o es hembra, dependiendo la especie que se encuentra en la región, qué planta utilizan, las clases de orugas y los tipos de familias de mariposas que se encuentran. Entonces hay una temática muy grande que el estudiante puede aprender y realizar aquí talleres muy importantes en este tema. Bueno, aquí tenemos una aracia. Le llaman dracontium. Los campesinos lo conocen como chupadera. En otros lugares de Colombia se le llama frontino. Si notarán, también le llaman mapaná. La forma del tallo nos hace, nos hace, se asemeja a la serpiente botros que llamamos en esta región barba amarilla. Tiene una especie de tubérculo ñame. Y esta es una planta de la cual se saca un producto. El jergón. Se le llama jergón porque en algunos países, jergón es la serpiente botros. Puede ser la botros áspero o botros astros. Y es una especie que tenemos dentro del mariposario que también nos sirve para la investigación y para documentar a los estudiantes. Una especie que se da acá en la región y también está en peligro. ¿Cómo hacen de pronto las personas, se están preguntando, para que las mariposas lleguen a este lugar si vemos todo cerrado? Bueno, para trabajar en el mariposario, se necesita primero hacer unas colectas. Las colectas con los parentales. Una vez se tienen los parentales, ya por medio de un estudio se conoce cuál es el macho, cuál es la hembra y a qué planta ella está relacionada. O sea, en qué planta la mariposa va a depositar sus huevitos. Eso es un estudio que ya se hace, ya nosotros conocemos las especies, conocemos las plantas hospederas. Una vez ingresados los parentales, ellas se van a reproducir, van a buscar su planta hospedera y ahí empezamos un pie de cría. Ellas empezarán a reproducir y empezaremos a tener mariposas. Hay que hacer un cambio de parental aproximadamente a los cuatro meses o seis meses para evitar la endogamia entre las mariposas. Entonces, ellas mismas se encargarán de reproducirse dentro del mariposario. Una vez tengamos los parentales, no hay que capturar. Y como compensación ambiental, nos toca liberar mariposas al medio. Tenemos que hacer compensación ambiental liberando mariposas y sembrando su planta hospedera para que ellas permanezcan en el ecosistema. Mirar atrás es perder el norte de lo que se quiere con tan ambicioso proyecto. Pero no podemos olvidar que esta fue la guarida del Frente 35 de las FARC, Compañía Carmen Sabeltrán, La guerrilla que secuestró, asesinó, desplazó y a otros les dio alegría y economía. A la sociedad de hoy nos brinda un paraíso ecológico, natural, donde puedes disfrutar de las maravillas que aún conservan lugares como este, que no sufrieron la maldad de la mano del hombre, porque en el pasado ni un árbol se podía cortar. Sí, Leonardo, gracias a las investigaciones que se han realizado en estos senderos. He tenido la oportunidad y he sido invitado a universidades muy importantes como las averianas. Estuve participando en el Congreso Nacional de Zoología en la Universidad Nacional en Bogotá. He mostrado las investigaciones en algunos simposios de biodiversidad caribe en la Universidad del Norte, en la misma Universidad de Sucre. Y gracias a todo esto, se ha conocido el proyecto a nivel nacional. Incluso internacionalmente, hace aproximadamente 15 días, estuve participando en un simposio virtual de bosque secotropical. Esto lo organizó la Universidad de Michigan. Recordemos que hay bosque secotropical también en otros países. Y estoy haciendo un inventario de la flora de la región caribe, y le pido otros de la región caribe. Entonces, todas estas investigaciones me han abierto puertas con las universidades en temas de investigación. Bueno, actualmente se está tramitando un convenio marco con la Universidad de Sucre. Esto puede beneficiar o va a beneficiar a los estudiantes que estén estudiando la carrera de biología, zootecnia y otras carreras afines al medio ambiente. Porque esta será una herramienta para hacer investigaciones. Y los estudiantes que estén en esta área podrán trasladarse acá, les queda más cerca. Bueno, hemos tenido reconocimiento por haber convertido lo que anteriormente fue un corredor del Frente 35 de la FARC, en un lugar dedicado a la investigación, a la conservación y al cuidado de todo este ecosistema. En una reunión realizada en Anato, hace aproximadamente unos cuatro años, se llevó un video hecho por el periodista Leonardo Acosta, en el cual se hablaba de lo que fue esta zona como corredor en la época de la violencia. Y quedaron priorizados tres municipios en el departamento de Sucre, en la subregión Sabana. Fue Galera, por los cuadros vivos, Sin C, por la relación del escritor Gabriel García Márquez, y El Roble, por el contexto o el historial que tiene este corredor en la época de la violencia. También este proyecto fue ganador de una convocatoria de conciencia a nivel nacional y fue el único ganador de esa convocatoria en la región Caribe. Con esto se espera que nuestros gobernantes respalden el proyecto de la Estación Biológica Tierra Santa. Aquí hay grandes proyectos que de seguro, si resultan positivos, el Roble y el departamento de Sucre tendrá un lugar al que muchos en el mundo quisieran visitar. Leonardo Acosta, periodista.